Porrachito llego yo Y no se Por que tanto he tomado Mi reloj se lo han robado Mi casaca se lo han llevado Triste y solo me quedé Porrachito llego yo Y no se Por que tanto he tomado Mi reloj se lo han robado Mi casaca se lo han llevado Triste y solo me quedé Porrachito Perdido en las cantinas Y tomo por su culpa mujer Él es El tigre del escenario Leonardo Vivar Grabando para todos mis producciones La culpable eres tú Si tu amor Yo no pude dormir A la calle salí a pasear A la cantina me fui a tomar Triste y solo me quedé De bar en bar me puse a tomar Por esa flaquita quise morir Cuando me dijo que su amor Era el dueño otro querer De bar en bar me puse a tomar Por esa flaquita quise morir Cuando me dijo que su amor Era el dueño otro querer Para bailar Para bailar Para gozar La garra musical Y tu grupo Y tu grupo grupo Venga gozar Venga vacilar Así 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 Vaya esquina Muévete 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 Para todos los amigos De la vida Poemia Así como yo Tomar Llorar Sufrir Toda la vida Y todo por un desprecio Ajá Jeje Sufrir 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 Gracias por ver el video.